Yo he sabido estar a ti por mí, pero en ti es Pero ahorita si la miña vida, si jure todo el tiempo vivo Yo no sé qué me trajo hasta aquí Cosas y nada, sin mi vida, hasta ahí De la noche, de ese día, yo creí que me trajo hasta aquí De la noche, de ese día, yo creí que me trajo hasta aquí Cosas y nada, sin mi vida, si jure todo el tiempo vivo Hermanos Carlin, totalmente vivo, tocando para ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video